La autopsia practicada a la joven China, encontrada muerta ayer en un almacén de este polígono industrial de Málaga, refuerza la hipótesis del homicidio. Según fuentes judiciales, el resultado del examen anatómico apunta a una muerte violenta, lo que se une al hallazgo en el lugar del suceso de un martillo y un cúter que podrían haberse empleado en la agresión. La violencia machista es la principal hipótesis de los investigadores, ante la ausencia del compañero de la fallecida, también de nacionalidad china, al que la policía sigue buscando. La víctima y su pareja estaban de vacaciones en España. Dormían en un espacio habilitado en el piso superior de un almacén de lencería en el polígono Guadalhorce de la capital, Malaguinha. El cadáver fue hallado por unos familiares que regentan el negocio.